Hola, buenos días. Soy Asunda de Lumpas Oficinas y en esta ocasión os voy a presentar las fundas magnéticas. ¿Para qué se utilizan las fundas magnéticas? Pues bueno, se utilizan mucho en industria y se utilizan mucho también en comercio. ¿Para qué? Pues bueno, ahí tenemos dos modelos. Este tiene una superficie magnética aquí en la parte de arriba y esta otra funda es totalmente imantada por la parte trasera. La hay en tamaño A5 o A4. Bien, os voy a hacer una demostración. Esto es una puerta metálica y la funda queda totalmente adherida. Y en este otro caso, también. ¿Qué diferencia tienen entre una y otra? Pues bueno, que esta se adhiere la superficie trasera totalmente. Esto doy mal. Mientras que esta es solamente, ¿lo veis, no? La parte superior. Podemos meter en la funda, por aquí, por ejemplo, si esto fuera unas instrucciones o un manual, se metería por aquí, se pegaría y se ve por ahí. Y en cambio en esta otra se mete por aquí la información y se pega. Os voy a enseñar una foto que tengo aquí para que veáis cómo se suele trabajar. Vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, esta persona está trabajando aquí en la empresa y aquí tiene las instrucciones de uso. En este caso, esta funda sería esta, la que se adhiere totalmente. Es muy práctica tanto en comercio como en industria, porque normalmente hay superficies magnéticas y esto ni mancha, ni hay que ponerle ningún tipo de sujeción. Sin más, se hace así y ya veis que es muy sencillo. Queda totalmente aderida. Podéis enviarnos vuestras preguntas a nuestro blog o comentarios en el apartado de contacto-comentarios y podéis enviarnos un correo electrónico a info.lupas.com Nuestro blog es laoficina20.com Cualquier duda que tengáis, ponedos en contacto conmigo. Un saludo y espero que os haya parecido interesante. Adiós.